Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa aclara Se despierta para verte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Comandante Che Guevara Donde esperan la firmeza Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Comandante Che Guevara Como junto a ti seguimos Y confidel te decimos Hasta siempre comandante Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Che Guevara Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara De tu querida presencia